¡Eh! ¡Hombre, wikito! ¿Qué dices, loco? Pues mira aquí, que voy en bici y con casco. ¿Con bici y con casco? Yo voy con auriculares. Bueno, ahora mismo no voy con auriculares. No, 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 eres así de chulo. A ver... A ver, despacito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Eh! A ver, veamos. Lo hace con paciencia. ¿Qué haces? ¿Y me ha salido bien y todo, tú? Hijo pute, toma. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me lo he cogido! ¿Qué dices? ¡Me lo he cogido, me lo he cogido! ¡Eh! ¡Dios! ¡Mira! Yo me lo he cogido pero me he ennugado, Braster. ¡Mira! ¡Nos fusionamos! ¡Oh! ¡Fusión! ¡Fusión! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡What is it?! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Me he comido la señal, Braster, me he comido la señal. ¿Qué dices? Sí, sí, la señal esa que hay ahí amarilla me la ha comido, tío. ¡No! Yo me he salido, tío. En lo más puto fácil, tío. No, que me he comido... Pero bueno, que me quedo... Se ha empallao. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de putide! ¡Eh! Vale, vamos a ver. Es que he movido para arriba, o sea... ¡Miradle, tú! El prostituto. A ver. Vale. Vale. No te vayas para arriba. ¡Ay, Dios! ¿Vale? ¿Qué que haces aquí? ¡Ahora! ¡Tú sigue haciendo el Wall Ray ahí, el Wall Ray ahí, el Wall Ray! ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¿Qué que haces aquí ahora? ¡Dios! ¡Qué hostia! ¡A ver! ¡Oh! Vale, estoy aquí. ¿Ya has cogido el punto, Bruster? ¿Tú? ¡No! ¿Qué va? Vale, te veo, te veo, te veo, eh. Espera, espera, espera. ¡File! ¡File! ¡Eh! 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 ¡File! 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 Vuelta 2 de 2 puede ser Vuelta 2 de 2 ya el raster Mira, 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 mira Ahora, 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 ahora Ahora sí Eh, eh, no te caigas, no te caigas Por favor, no te caigas Vale, bien, 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 bien Ahora sí Eh... Podemos confirmar Quieto, parado, no me tires nada Maricón ¡No! ¡Oh! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta! ¿Sabes para qué lo ha dicho el raster? Porque yo ya estoy aquí Y así nos lo pasamos de la manita ¡Claro! ¡Tócate los cojones! ¡Me sacas una puta vuelta, cabrón! ¡Ah, es verdad! ¡Uy, wow! ¿Qué usted? Nada, pero sería una pequeña broma, el raster Para ahí... Pequeña broma ¡Hijo de puta! ¿Te la has pasado ahora? ¡Ah, no, está aquí, mira! Vale, vale, voy detrás tú ya, el raster Voy al rey con bici ¡Voy al rey con bici! ¡Voy al rey con bici! ¡Voy al rey con bici! Y me caigo ¡Hostia! No, el raster ¡No, el raster! ¡Noooo! ¡Jodete, marito! Ha ido a saltar con la bici, pero no estaba muerto ¡Qué hijo de puta! Y se va ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué perro! ¡Pero qué perro! ¡Dice! ¡Pero qué más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Voy al misilazo! ¡Voy al misilazo! ¡Visilazo! ¡Oh! ¡Voy corriendo ! Voy corriendo ! ¡Voy corriendo ! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! ¡Vale! ¡Voy corriendo! ¡Ahhh! ¡Voy corriendo! ¡Voy corriendo! Vale, yo voy a subir a la arriba y te voy desde arriba ¿verdadเ 아 isolate ? ¡Vale! ¡Sude, sube, 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 subeee! ¡No, otra vez no! ¡Otra vez no! El Wild Ray de la Bici, si ¿Estás en el Wild Ray de la Bici? Ah si, aquí te veo Aquí ahora mismo acabo de llegar Venga va, tú puedes Blaster Tú puedes Blaster Tú puedes Blaster ¡Si! ¡No! ¡Pero que desgraciado! ¡Jajaja! ¡Que hijo de puta! El Wicked Y le puse minas en la pared ¿Que dice? Le puse minas ¡Hijo de puta! ¡No me tiren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Holo! No he podido ni salir ¿Habéis toquearlo? ¡Me he caído! ¡Te has caído! ¡Te has caído! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Au! 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 ¡Eh! ¡Pero si te había puesto más minas! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Estás tirando minas eh cabrón No ¡No! ¡No! ¡Bye bye! ¡Au! ¡Jajajaja! ¡Me he contado todo el pastel cuando he subido! Y sacándote el dedo tú encima ¿Ves como ahí? ¡Eh! 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 ¡Meh! ¡Qué cabrón! ¡Meh! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Vale! ¡Es mi oportunidad! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Tengo la meta! ¡Hacemos aquí un salto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh tío! ¡Oh tío! ¡Mierda! ¡Qué golpe más tonto! ¡Súbetela! ¡Vence! Y voy a entrar en la bici como más me gusta Dejándome los borros ahí clavados ¡Eh! ¡Ah no! ¡Joder! ¡Qué máquina soy! ¡Hasta luego! ¡Horatel! ¡Puda Wicca!